Mejorar la colaboración en actividades de formación, información y difusión con los futuros ingenieros industriales es lo que persigue el Aula de Empresa Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana. Un aula que queda constituida tras la firma del convenio de colaboración entre esta institución y la Universidad Politécnica de Valencia. Los ingenieros industriales queremos participar en ayudar, en la ayuda a los estudiantes y a los que acaban la carrera de ingenieros industriales. Las aulas de empresas son el resultado de los acuerdos entre la UPV y las empresas para el desarrollo de actividades formativas y de difusión del conocimiento entre el alumnado. En este caso concreto, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV será la encargada de llevar a cabo las actividades del aula. La relación entre ambos organismos comenzó en el año 2009 y se han organizado premios al mejor proyecto final de grado, mejor trayectoria académica, así como actividades de formación y de divulgación y transferencia de conocimiento. Como novedad, pues tenemos la intención de potenciar las actividades de emprendimiento relacionadas con colegiados de los ingenieros industriales. Esta actividad de fomento del emprendimiento entre el alumnado contará con el apoyo del Instituto Ideas de la UPV.